Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Este video ricolino donde habrán waifus, donde habrán chichis, pero lamentablemente no las podré mostrar directamente en este video, pero les dejaré el enlace de esta página que es un blog brasileño donde recompilaron las chichis más ricolinas, más para ser exactos son de actrices de Kamen Rider, Super Sentai y Ultraman, que son la portada de revistas de Playboy para este mes de marzo. Las chicas que saldrán en esta revista son Nashiko Motsuki, Mei, Angela y Hikari Kuroki. Ellas salen aquí, bueno, van a salir en esta revista de Playboy. Pero no saldrán desnudas, sin decir eso esperaban, saldrán en bikini. Bueno, les diré más o menos en qué series han aparecido estas chicas tan lindas. Mashiko apareció en Kira Major, que fue el centro del año pasado. Mei, Angela es una actriz japonesa chilipina que está actuando actualmente en Kamen Rider Cyber como Reika Shindai, Kamen Rider Sabela. Y Hikari Kuroki interpretó a Yuta Ota en Ultraman Z. Solo daré una pasadita rapidito. ¡Uh, mi mamá, qué deli! Como pueden ver, chicas lindas. Eh, hasta aquí. Ya saben cómo es YouTube, referente a desnudos. Entonces, bueno, les dejaré el enlace para que ustedes vayan y vean las imágenes y si quieren las descargan para tiempos de soledad. ¡Suscríbete al canal!